En la actualidad los casos del trabajo infantil vienen incrementándose. Los niños que viven dicha situación sufren de secuelas emocionales, desnutrición, humillación, depresión, entre otras afectaciones, dijo la psicoterapeuta Astrid Avendaño. Cuando hablamos del trabajo infantil podemos contextualizarlo en nuestro país, por ejemplo, con los niños que están en los semáforos, que lavan los carros, los niños que venden frutas. La situación del país es bastante delicada como para decir, responsabilizar completamente a los padres, aunque sí sabemos que el principal responsable de un niño menor de edad es su padre, su madre, ¿verdad? O los tutores que están a cargo de ellos y el ver las consecuencias, por ejemplo, la depresión infantil, ¿verdad? La desnutrición, si hablamos consecuencias físicas, ¿verdad? El tema de las humillaciones, ese tema de la herida de la humillación, los niños que se sienten en abandono, entran en profundos procesos de deterioro emocional, psicológico, donde se sienten vulnerables, donde se sienten solos. Esa sensación de vacío y también de querer construir una vida mejor. Avendaño expresó que ya en la etapa adulta superan esos traumas que vivieron durante ese episodio de sus vidas. Y estos niños que trabajan en la calle a veces son adultos que son un gran ejemplo en la vida y creo que he conocido, he conocido muchos, muchos niños que ahora son adultos que trabajaron en la calle, que estuvieron en Azcahualinka, por ejemplo, con el tratamiento de la basura. Muchas cosas que son altamente fuertes, delicadas emocionalmente, ahora son adultos de bien. Y esto no significa que porque el niño haya sufrido tantos traumas, tanto maltrato, tantas humillaciones, no significa que usted como padre, como niño también y como adulto, que fue un niño que trabajó en la calle, no se puede superar. Porque hay muchos ejemplos de vida en nuestro país de niños que trabajaron en la calle, que han superado grandemente a su manera, a su modo, estos traumas y estas cosas tan difíciles que se viven en el trabajo infantil. Noticias 12, Darlen Tellez.